¡Suscríbete! Ustedes ya saben que aquí tenemos lo más importante. Le presentamos el siguiente resumen de noticias. Por tercer día consecutivo continúa el escrutinio final de las elecciones legislativas. En nuestra sección denuncia ciudadana, familias del cantón El Limón en Sollapango temen por una cárcava. Por cierto, la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos solicitó al Tribunal Supremo Electoral que se modifique el instructivo del escrutinio final para que en las mesas se verifiquen los votos nulos y se realice una recalificación de los mismos. Sin embargo, el magistrado Noel Orellana dijo que las personas que conforman estos organismos temporales no están facultadas para realizar este proceso. Se presentó de manera formal al Tribunal Supremo Electoral la solicitud de que se modifique el instructivo de este escrutinio para que los votos nulos e impugnados sean recalificados, no reclasificados, recalificados. Los miembros de las 300 mesas no tienen facultades para estar determinando qué voto es nulo o qué voto se puede considerar como impugnado. En todo caso, ellos solo están procesando, ya lo realizaron la Junta Receptora de Voto que precisamente ellos son las autoridades en el momento que se está desarrollando el evento electoral y ellos determinaron calificarlos en los términos que ha sido presentado al organismo colegial. Mientras tanto, candidatos a alcalde se preparan para competir. Milagro Navas, aspirante de la libertad de este por arena, afirmó que quiere debatir con su principal oponente. El debate tendría que verse todo, tendría que ir a lo municipal. La alcaldesa Milagro Navas y candidata por la libertad este del partido arena arreció su campaña y este martes llamó a debatir a su principal contrincante, Michelle Sol, de nuevas ideas. Quiero invitar a la señora ministra como una decisión para que nuestras poblaciones, la libertad de este, sepa lo que va a ser. Usted, yo como alcaldesa y usted como ministra, podemos debatir porque también ya fue alcaldesa y va a ser un debate de altura, donde solo vamos a llevar propuestas sin ofensas. Considerada la candidata más fuerte de Antiguo Cuscatlán, marcó territorio con afiches en los demás municipios que comprenden la libertad este, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva, Huizúcar y Antiguo Cuscatlán. Yo voy a traer el progreso que tiene Antiguo Cuscatlán. Aquí hay muchas cosas que el presidente Bukele, cuando fue presidente, lo dejó y ella vino a deshacer por lo menos la canasta básica, la sinfónica, hay muchas cosas, pero yo de verdad lo que quiero es traer el progreso de Antiguo Cuscatlán a estos cuatro municipios. Milagro Navas lleva 12 periodos consecutivos que suman 36 años siendo alcaldesa y se declara segura de ganar el periodo número 13. Tampoco ve desventaja en el tiempo, ni en los resultados adversos de su partido en las votaciones presidenciales y legislativas. Yo no sé a qué le llaman el tiempo, será porque tengo 36 años donde he sido eficiente, porque la gente de Antiguo Cuscatlán no va a votar por mi linda cara, va a votar por lo que hemos hecho. El partido ha tenido resultados adversos en estas elecciones. Ese es el partido, Milagro Navas es una marca, Milagro Navas ha hecho su trabajo, la gente vota por Milagro Navas. El partido, si usted lo ve, en las elecciones pasadas también el mismo problema y Milagro Navas salió con una ventaja de casi de 87%, o el 67, 78, pero ganamos con un gran margen. Sin duda, la contienda por la libertad este se perfila fuerte entre dos mujeres. Milagro Navas, que pone la experiencia y los resultados de su larga gestión como fortaleza, y Michelle Sol, exalcaldesa de Nuevo Cuscatlán, ministra de Vivienda, y una de las funcionarias más cercanas al presidente Nayib Bukele. Un debate entre candidatos en contienda es un punto a favor para el proceso electoral, sostienen los analistas, y según la alcaldesa Milagro Navas y candidata del partido Arena por la libertad este, el debate también es importante para la administración municipal, porque los habitantes de estos municipios tendrán la oportunidad de conocer las propuestas de los diferentes aspirantes. Desde Nuevo Cuscatlán, Porfirio Mercado, Telenoticias Megavisión. Por cierto, Michelle Sol, quien aspira a la Alcaldía de la Libertad Este, estuvo esta mañana en diálogo, y esto fue lo que dijo. Pero hay algo que yo sí quiero implementar en nuestra administración. La candidata a la Alcaldía de la Libertad Este, Michelle Sol, destaca la urgencia de una transformación integral en distritos como Antiguo Cuscatlán, luego de 36 años bajo la dirección de Milagro Navas y el partido Arena. Es una persona a la que le tengo respeto, creo que políticamente nos ha enseñado mucho a las nuevas generaciones, es alguien que ha hecho bien su trabajo, ya 36 años, ¿verdad? Yo creo que ya Antiguo Cuscatlán es momento que pueda pasar a otro nivel y recordando pues lo que se ha dado, lo que se ha hecho, y con cariño y con respeto, creo yo. Y entonces eso es lo que yo guardo hacia Doña Milagro. Sol asegura contar con la experiencia necesaria para gestionar eficazmente la libertad de este y ofrecer soluciones a las principales problemáticas que enfrenta la población. Yo he tenido una guía bien grande después de trabajar para Nayib Bukele, luego se va él para San Salvador, me deja de alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, voy a elecciones, gano y comienza el trabajo, ¿verdad? A continuar el trabajo que dejó Nayib Bukele. Que si tú te pones a pensar, todos sus programas que él empezó como alcalde de un municipio chiquitito como Nuevo Cuscatlán, son los que ha llevado a todo el país ya hoy como presidente. Entre sus principales apuestas se encuentra la mejora de infraestructura vial, la provisión de agua potable y el impulso del turismo. Falta muchísimo por hacer, pero yo ya tengo ese inventario de calles importantes, internas y accesos, primero las que nos tiene que hacer el Ejecutivo, ¿verdad? Que son como las principales y hay otras internas hacia la comunidad que nos va a corresponder a nosotros también como municipios y ya las tenemos totalmente mapeadas, tanto de Buzucca como de San José Vía Nueva. Vamos a trabajar el tema del agua, ahí hay muchísima carencia de agua. La candidata confía en recibir el respaldo de la población en las elecciones del próximo 3 de marzo. Alexis Juárez, Telenoticias, Megavisión. Por su parte, Hernán Carrasco, aspirante a alcalde de San Salvador Este por cambio democrático, señaló que de resultar victorioso en las elecciones del próximo 3 de marzo, enfocará su labor en solucionar los problemas de los habitantes de esa localidad, entre ellos la recolección de basura. Tú te gastas alrededor de entre 80 a 100 millones al año, en estos cuatro municipios. Solamente Zoyapangos va entre 25 a 30 millones. ¿Cómo mejorar esto? Nosotros vamos directamente a empezar a trabajar en la construcción de una planta revalorizadora. Esta planta revalorizadora se va a encargar de la recolección de toda la basura y de procesar la basura. Solamente ahí ya te estás quitando los 25 o 30 millones en Zoyapango, sumado a los otros municipios ya te estás quitando por lo menos 80 millones en el gasto que tienes tú en deshacerte de la basura. Ahora vamos con temas de salud. El Comando de Sanidad Militar de la Fuerza Armada anunció una jornada de cirugías de labio, leporino y paladar hendido el próximo mes. Tome nota. Un total de 50 personas con labio y paladar hendido podrán ser operadas durante la jornada número 46 de cirugías gratuitas que impulsa la Fuerza Armada junto a la Fundación Austin Smiles y el Club Rotario San Salvador Cuscatlán. A la fecha, más de 3 mil salvadoreños con esta malformación congénita han sido beneficiados. De fondo lleva una gran calidad de vida que se le da a los beneficiados. Mencionaba anteriormente que la estima se eleva enormemente cuando una persona es corregida de su defecto. ¿Por qué se habla de la estima? Porque nosotros como seres humanos necesitamos sonreír, dar la cara y hablar, empatizar y lo primero que se nos ve es el rostro. Y se han visto beneficiadas 3 mil 178 personas, ¿verdad? Entre menores, menorcitos y personas que no sobrepasen los 28 años. La parte de la Fuerza Armada que se pone a disposición es la infraestructura del hospital militar. Todas sus instalaciones, todo su personal técnico, los cirujanos. Y si usted necesita este tipo de cirugía, puede llamar al 7034 3983 o visitar la clínica médica en la parroquia Cristo Redentor para una evaluación. Previo al inicio de las campañas, hay un chequeo y una evaluación completa del paciente para ver si es candidato a la cirugía. Dentro de los requisitos están de que debe ser de edad de 6 a 28 años, de edad, ¿verdad? Y que el paciente pese arriba de 10 libras. Como parte del Club Rotario, nuestra función es servir de enlace entre Austin Smiles, los médicos, y el hospital militar y la población civil. Tenemos más de 6 meses de estar trabajando esta campaña en el tema de logística, temas de permisos, temas de importación de medicamentos. Y tener todo listo para que cuando estos pacientes, pacientitos vengan, puedan ser operados y recuperar su sonrisa. La jornada se realizará entre el 3 y el 8 de marzo en el Hospital Militar Central. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. En otro orden de información, tres puestos pandilleros continuarán en prisión, mientras sigue el proceso judicial en su contra en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador. Se trata de José Adonay Cubías, Eduardo Antonio Morán y Óscar Antonio Nuila, quien es la Fiscalía General de la República, acusa de cometer varios delitos en diversos sectores del Departamento de la Paz. Hablemos de denuncias. Hay muchas cárcavas en todo el país, pero cuando la palabra cárcavas se escucha, muchas personas la relacionan con Soyapango e Ilopango, porque hay muchas denuncias. Tenemos una más. Al borde de una cárcava se encuentran al menos 15 casas de la colonia Las Vegas del Cantón El Limón en Soyapango. Una situación provocada por una quebrada, que con cada invierno ha ido minando el terreno según los habitantes. Estamos a la quebrada y allí lo sostiene la barra de bambú, ¿verdad? Y si se va a esa barra de bambú, se va a la casita. Las aguas lluvias, cuando llueve, esto es bien alto, cubre los niveles de los muros. Podemos ver que ya se fue una parte, unas casas al fondo están caídas. Se está deportando todo y ya se fueron los muros. Bueno, como puede ver. Los muros que mantienen el agua de la quebrada, lejos de las viviendas, ya han cedido. Lo hemos hecho con esfuerzo para tener un techito, ¿verdad? Pero mire la situación que estamos, que cada invierno se va en pedazos, se va en pedazos, y ya no tenemos muros. Los habitantes dicen que esta situación inició cuando las aguas residuales de otras colonias comenzaron a desembocar en la quebrada. Después de que construyeron ahí las margaritas, pues las aguas las echaron para acá. De ahí todo lo demás que han construido, pues lo han echado las aguas para acá. Entonces ha venido minando todos los terrenos, que antes solamente era de agua lluvia. Esta situación ha provocado que muchas viviendas sean inhabitables. Y es que la cárcava ya se encuentra aproximadamente a tres metros de la calle principal. Al menos cinco familias han tenido que buscar un nuevo lugar para vivir, debido a que sus viviendas terminaron así, totalmente destruidas. Por ello señalan la importancia de que las autoridades pertinentes hagan algo al respecto antes de la llegada del invierno, para evitar que más personas pierdan su hogar o evitar alguna tragedia. Eduardo Trujillo, Telenoticias, Megavisión. Ahora le contamos que la Asociación Salvadoreña de Industriales anunció el desarrollo de la cuarta edición del Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental. La lucha contra el cambio climático y la inclusión de medidas sostenibles en el rubro de la industria podrían contribuir con la seguridad alimentaria en el país. O al menos eso es lo que esperan las autoridades de la Asociación Salvadoreña de Industriales, con el desarrollo del Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental. Algunas asociaciones agrícolas han dado ya datos sobre la baja de la producción en maíz, frijol y en casi todos los granos básicos. Y nosotros como sector industrial somos los que procesamos toda esa materia prima, es decir, agroindustria. Y uno de los principales problemas que tiene el sector de alimentos es precisamente la falta de materia prima en lácteos, en granos, en fruta, en lo que fuera. Muchas veces incluso las exportaciones no crecen más porque no se tiene la capacidad de producir por ese tema. Entonces sí, sí se amarra muy bien al tema de producción, el cambio climático y la situación alimentaria, ¿verdad? La finalidad del Congreso es unificar las prácticas medioambientales en la región. Por ello, insisten en el respeto a las medidas contempladas en normativas como la Ley General de Recursos Hídricos y la Ley de Gestión Integral de Residuos. Bueno, es un requerimiento, ¿verdad? Legal, pero por veces se trata de trabajar con ellos en la certificación, en resaltar los logros. Parte del premio que nosotros tenemos es para que ellos compitan entre ellos y el mejor proyecto que gane. Entonces también es tratar de nosotros hacer, no solo generarle más intención, hacer el tema de sostenibilidad un tema atractivo. No queremos hacerlo solo, o sea, si bien es cierto hay un cumplimiento, lo queremos hacer de manera que a ellos le valga la pena, que ellos puedan sentirse orgullosos. El Congreso se realizará el 28 y el 29 de febrero en el Hotel Sheraton Presidente y se espera compartir los resultados con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, ANDA y la Autoridad del Agua. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Vamos a iniciar ahora la información departamental en la zona oriente de nuestro país. En San Miguel, el Ministerio de Educación inició la entrega de paquetes alimenticios en el Instituto Joaquín Ernesto Cárdenas de la Cabecera Departamental. Los paquetes alimentarios para el sector escolar ya han sido entregados a muchas escuelas e institutos a nivel nacional. Y entre ellos, el INGECAR en San Miguel, en donde su programa de alimentos se basa en la cooperación y el apoyo entre el beneficio gubernamental y el aporte económico de los padres de familia. El director, Uri Sarriaza, habla de las opciones que tienen como propuesta. Ahorita con el grupo de docentes estamos coordinando cómo vamos a hacer para poder dárselo a los estudiantes. Estamos coordinando qué es lo que les vamos a pedir, la colaboración, vamos a pedir una colaboración con los padres de familia. Recordemos que el gobierno no nos da todo, tenemos que poner una parte de nosotros. Luego de que nosotros nos ponemos de acuerdo, llevamos la propuesta con los padres de familia. Una de ellas sería que se les manda el paquetito de alimentos a cada estudiante y que ellos lo traigan y lo compartan dentro de la institución. Otra sería que seleccionen un padre de familia en la sección para que cocine para esa sección. Otra es solicitarles una colaboración y nosotros contratamos una cocinera y aquí se les da el alimento al 100% de los muchachos. El objetivo principal es que la base de alimentos que viene en el paquete como arroz, harina, aceite, frijoles, leche líquida y en polvo, entre otros, se enriquezca con los sabores de los agregados que se compran con el aporte de los estudiantes y sus padres de familia. Nosotros tratamos de maximizar esa colaboración que nos dan los padres de familia. Con lo que ellos nos dan los padres de familia, nosotros aquí les compramos tomates, compramos chiles, compramos hasta pollo, les damos a nuestros muchachos. Tratamos de variarles lo mejor que se pueda. Prácticamente nuestro menú para nuestros jóvenes es de lo mejor. Aparte de tener un plan de desayunos y meriendas variadas, los propios cafetines del instituto siguen una línea saludable. Este es un informe especial de TRB en San Miguel para Telenoticias Megavisión, informó Helen Cruz. La Secretaría de Innovación instaló internet de alta velocidad gratuito en el Parque Central de Comasagua en la Libertad, una herramienta que según los organizadores de esta iniciativa permitirá dar acceso a la información y promover la inclusión digital a las personas de esa localidad. Según los representantes de la institución, este punto de acceso público será gratuito desde cualquier dispositivo y servirá para los estudiantes de centros escolares cercanos para que desarrollen sus actividades. Ahora ellos tienen esa posibilidad de aprender a discriminar la información, ¿verdad? desechar la información basura y aprovechar la información que sí es científica y así como le decía anteriormente complementar lo que uno le da en las clases, ampliar también ese conocimiento, reforzarlo muchas veces y al mismo tiempo también ellos aprenden a investigar más, tienen ese don o esa cualidad de ser investigativos. Y ahora nos vamos hasta Usulután, el personal de la unidad de salud de Santiago de María inició una campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos de la colonia El Estadio de esa localidad. Casa por casa así se desplegó el personal de la unidad comunitaria de salud familiar de Santiago de María en el lanzamiento de la campaña de vacunación contra la rabia. Yo siento que sí es bueno porque para ellos es algo que él beneficia bastante verdad porque más así como está el tiempo hoy pues ellos es de mantenerlos más que todo saludables verdad. Siendo una de las comunidades más grandes el inicio de esta estrategia sanitaria se realizó en la colonia El Estadio. Fíjese que este día iniciamos acá en la colonia El Estadio y las Mercedes con el objetivo de vacunar perros y gatos verdad ya que el ministerio lanzó esta campaña. De acuerdo a los lineamientos de aplicación de la ampolla antirrábica será para perros y gatos mayores de tres meses esto con el apoyo obligatorio directo de sus propietarios. Sí, fíjese que en ese caso a partir de los tres meses en adelante y hay un mito que las personas nos dicen fíjese que la gatita o la perrita está embarazada y si le hace daño o no le hace daño en unos lineamientos nos dicen que no hay problema vacunar el perrito o perrita o gatita en estado de embarazo. Algunas familias llevaron sus mascotas hasta la puerta de sus hogares y otras como doña Angelina Lemus decidieron sujetarlo todo esto bajo el compromiso de la salud de sus perros y gatos. Es bueno que lo vacunen porque así ellos están protegidos a la enfermedad de la rabia verdad y entonces ellos ya quedan ya si por desgracia muerden una persona ya sabe que está vacunado ya sabe uno que están vacunados según la calendarización los equipos serán desplegados de lunes a viernes por los diferentes sectores de la ciudad santiagueña en horas de la mañana y de no encontrarse en su hogar pueden llevar sus mascotas al centro asistencial este es un informe especial de ahora noticias para Telenoticias Megavisión Estefany Rodríguez Y siempre en Usulután varios agricultores del cantón El Coyolito en Jiquilisco iniciaron el proceso de cosecha de tomates que fueron plantados como parte de un proyecto impulsado por el Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal Senta según los organizadores esta iniciativa fue apoyada por el personal técnico del Senta para mejorar la producción permitiendo a las familias apoyadas comercializar las cosechas y obtener mayores ingresos económicos Y ahora pasamos a temas de denuncias una asociación ambientalista de Aguachapán reportó la tala de árboles en un área verde del municipio de Atiquizaya por lo que solicitan la intervención de las autoridades para evitar este tipo de prácticas En los últimos días la asociación Pocomames por el Medio Ambiente denunció por medio de redes sociales la tala ilegal de árboles en el área de la poza de los Toneleros Cuenca del Río San Antonio de Atiquizaya Conversamos con Yoalmo Cabrera representante legal de esta asociación quien brindó más detalles sobre dicha problemática Hay personas de manera irresponsable que han estado talando árboles sin los permisos porque deben de tener permisos pueden observar aquí en el lecho del río árboles tirados y prácticamente nosotros hemos cultivado más de más de 300 árboles en los últimos años aquí en esta zona aquí tengo yo el vestigio de lo que fue la plantación de una ceiba que fue cortada que fue mochada ya hicimos la nota al Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Agricultura a la misma alcaldía municipal también de Atiquizaya porque la alcaldía se comprometió en cercar y proteger la zona en este mismo sector los miembros de este colectivo sembraron en el año 2022 cerca de 75 árboles y en 2023 más de 100 entre ellos ceibas los cuales han sido destruidos además se registra contaminación específicamente en los afluentes de agua nosotros hacemos un llamado a la alcaldía municipal a la dirección a la unidad ambiental de la alcaldía a la dirección forestal del Ministerio de Agricultura y al mismo Ministerio de Medio Ambiente a que realicen acciones en favor de la protección de estas zonas que estamos en proceso de reforestar la asociación Pocomames por el Medio Ambiente hace el llamado a las autoridades competentes a solucionarles esta problemática y a velar por el cuido y protección de los mantos acuíferos de Atiquizaya este es un informe especial de WowTV en Chalchuapa Enrique Perdomo Telenoticias Megavisión Y finalizamos en Santa Ana una comunidad de Chalchuapa carece de muchos servicios básicos los habitantes están solicitando la ayuda de las autoridades correspondientes para su pronta solución Preocupados y angustiados expresaron sentirse los habitantes de la colonia Buenavista 2 ante el deterioro de las calles de la localidad El problema que tenemos ahorita acá es lo de las calles que están demasiado dañadas pues los microbuses pasan aquí en el verano pues aquí los vecinos solventan un poco ayudando tirando tierra o viendo qué se puede hacer pero en el invierno este es un caos por completo Y a esto hay que sumarle la poca iluminación en la zona la cual ha sido aprovechada para cometer actos delictivos así lo manifestaron los habitantes siempre a mi hijo allí ahí nomás lo iban a matar también le salieron dos tipos que ni las caras le vio él ahí le pusieron unas pistolas le quitaron el teléfono hasta azúcar le dio a mi hijo imagina durante muchos años los habitantes de la comunidad Buenavista 2 ubicada en Chalchuapa han enfrentado diversas problemáticas la falta del alumbrado público y también el mal estado de las calles es por ello que en esta ocasión hacen un llamado a las respectivas autoridades en invierno aquí los carros hasta se quedan trabados por el pésimo estado de las calles eso es lo que les diría a las autoridades competentes que están en el poderío ahorita verdad de que tomen cartas en el asunto y si es cierto eso que el dinero alcanza pues vea que se vea para conducirse con tranquilidad y comodidad los residentes instalaron tres lámparas del alumbrado público en diferentes áreas y agregaron ripio en distintas calles este es un informe especial de Wob TV en Chalchuapa Sofía Recinos Telenoticias Megadición gracias por estar pendientes de nuestras redes sociales este es el trabajo de todo un equipo y lo hacemos por ustedes y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos ¡Gracias!